A Valencia han llegado los paneles de la Visión de España de Joaquín Sorolla que han estado expuestos en el Museo del Prado. Y lo han hecho en medio de fuertes medidas de seguridad dado el alto valor de estos cuadros, propiedad del Hispanic Society of America de Nueva York. Y es que según el conservador jefe de esta institución, Marcus Burke, Visión de España es una obra cumbre del regionalismo español. Es la Capilla Sistina del Regionalismo Español, que es una celebración de lo español, de lo castizo en la cultura hispana. Valencia será la última oportunidad para poder ver en España los paneles que Sorolla pintó por encargo de la Hispanic Society. Y es que fueron las obras de restauración del techo de la sede de esta institución las que han permitido que salgan de Nueva York. Una vez que regresen es poco probable que vuelvan a ser trasladadas para ser expuestas fuera. Pero aún hay tiempo para verlas en España, donde se han exhibido en varias ciudades. Será en este lugar en el que están introduciendo los cuadros los operarios. El Centro Cultural de Bancaja en Valencia, del 1 de octubre al 10 de enero.